Una investigación que comenzó en mayo del año pasado puso al descubierto a una empresa localizada en Miami-Dade que se dedicaba al hurto y comercialización de convertidores catalíticos robados. Todo empezó con el arresto de una pareja que robó dos catalíticos. Los detenidos colaboraron con los investigadores quienes descubrieron que la compañía GMCN Scrap Metals, propiedad de Gerardo Hernández, rosada y ubicada en Medley, ganó 53 millones de dólares por la venta de piezas robadas.